Con estas pencas de maguey les voy a preparar una barbacoa de res estilo norteño como se prepara en mi tierra, sí señor. Lo primero que voy a hacer es removerle todas las espinitas de la orilla, estas que están por aquí. Nada más es cuestión de con un cuchillo bien afilado irle dando todo el borde. Entonces, ¿para qué quieres una penca de maguey? Le da mucho sabor, pero hay cosas que hay que hacer muy importantes antes de utilizarla. Es coserla. La vamos a cortar en trozos, no muy grandes, y esto es para poder ponerlas como tapadera de nuestra carne en la vaporera. Y las vamos a poner a tostar directo sobre el fuego de la estufa. Se ponen así y se tienen que asar. Hay que tener mucho cuidado de tener estas. El corte nunca lo pongan hacia ustedes, pónganlo de lado porque de pronto sí avienta una savia. Hay que tener cuidado porque sí. Ya ven, ya ven. Yo les dije que tengan cuidado. Apúntenla para allá. Pues ya ahora sí están perfectamente asadas y ven, se suavizan. Y esto le va a dar un sabor a la carne impresionante. Miren qué bonitas quedan. Por acá tengo carne de res. Como les digo, puede ser lomo, pero también puede ser cachete. La cabeza en general es muy suavecita. Ya tengo aquí la vaporera, porque la vamos a cocer al vapor. Es una olla que tiene agujeritos acá abajo y en esta otra parte tenemos agua. Lo que vamos a hacer es sazonar con un poco de sal y de pimienta. Si es recién molida, todavía mejor. Los infaltables de esta barbacoa son los ajos, una cabeza completa de ajo. También unas hojas de laurel. Y bueno, en mi tierra se le pone algo muy de allá. El orégano, que es una hierbita que crece mucho por allá en Nuevo León. Voy a colocar esto aquí. Y ahora vamos a poner encima las pencas. Estas pencas de maguey las voy a utilizar para que no se escape el vapor y al mismo tiempo le van a dar sabor a la carne. Para asegurarme de que no se escape nada del sabor, le voy a poner encima una bolsita de plástico. Y esto evita que se escape el vapor. Esto es muy común con los tamales, los tacos de canasta, algo que se usa mucho en México. Lo vamos a tapar y lo voy a poner al fuego. ¿Cuánto tiempo al fuego? Esa es una muy buena pregunta. Pues esto va a tardar aproximadamente, dependiendo de la cantidad de carne, puede tardar 4 a 6 horas. Alumbre muy bajita. Pues enseguida voy a preparar una salsa taquera. Y pues esta se prepara con estos tomatitos verdes. Los vamos a poner a tostar sobre el comal y también con un dientito de ajo y dos chilitos de árbol. Uy, agárrate compadre. Estos son bien picositos, pero muy ricos. Pues ya está listo el ajo, los chiles, los tomatitos. Ahora sí, vamos a la licuadora. Recuerdos de infancia. Le voy a agregar el dientito de ajo que tostamos. Los chiles, importante retirarles el rabito. Ya están tostaditos, como les dije. Uy. Le voy a agregar de una vez un poquito de sal. Bueno, pueden agregar un poco de agua, pero a mí me gusta intentar moler así para que quede más espesa. Nada más aplastan un poquito el jitomate y a eso le ayuda a moler. Ay, pues esta carne ya está. Qué rico huele esta barbacoa. Miren nada más. Hasta que se deshace solita de lo suavecita. Listo para emplatar. Tengo ya servido el consomé. El consomé es todo lo que queda abajo de la vaporera, todo el jugo de la carne y este se sirve a un lado. Delicioso, ya lo tengo aquí. Y bueno, nada más estoy calentando las tortillitas para preparar unos tacos. Así como se sirven en mi tierra. Uf, qué delicia. Barbacoa, así desmenuzadita, que se deshace. Donde come uno, comen dos. Así es de que viene el segundo. Esto se sirve con la salsa taquera, cómo no. A ver si no me enchilo de más. Un poquito de cebollita picada. Luego te pregunta el taquero cuando vas a la taquería. ¿Con jardín o sin jardín? Yo le digo con jardín. Con todo. El jardincito es con cilantro. Que viva Monterrey. ¿Por qué no? Sí, señor. Anímense a prepararla en casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!